cómo les va cómo andan bienvenidos a otro vídeo proceso dibujo fue de unos meses yo les avisé que esto podía pasar que los vídeos iba a ir saliendo como podían a veces tengo muchas ganas de volver a esto youtube y subir un vídeo semanal y a veces no tanto a veces se puede a veces no esto es así este canal es así es un canal de youtube típico que sube un montón de contenido no pero cuando lo sube que buen contenido no mentira es lo que hay y espero que algunos lo disfruten y les sirva mi nombre es seba y de bueno después hablar tantas pavadas bienvenidos a este canal el que no lo conoce tienen así vídeos proceso conmigo hablando boludeces arriba sin ningún tipo de guión ni mucha idea de que voy a hablar y tutoriales reviews eventos un poco todo esperemos vuelvan los eventos mientras se mantenga todo como está y no vuelva para atrás seguramente haya algún que otro vídeo de evento que tengo mucha necesidad y ganas de ir en el caso de que estamos dibujando lo obvio que hay que dibujar en este momento que es moon night no la vi la serie no hagan spoilers por mí y por otra gente abajo en los comentarios les pido por favor visualmente el primer capítulo después por tema de tiempos etcétera etcétera no lo seguí viendo la voy a dar obviamente así que ya en un futuro en algún que otro stream charlaremos sobre esta serie que el primer capítulo pinta increíble así que veremos si se mantiene de esa forma además me parece más copado por más que cuesta no porque uno tiene ganas de ver de estar en como se llama a tono con todo lo que la gente está viendo me gusta más la idea de que salgan todos los capítulos y después me los como todos seguidos yo lo disfruto más así que estando esperando toda la semana a ver qué pasa a ver qué pasa y de paso no veo los los vídeos de otros canales de youtube que están muy bien que existan pero no creo que lo dije el vídeo pasado estoy medio fuera de esos vídeos de que te van contando teorías y que te van contando qué pasó y qué no pasó y te van para mí cagando un poco las películas las series entonces por eso está buenísimo yo vi el primero como les digo no pude seguir viendo no tengo ningún problema no me estoy spoileando porque no veo nada no tengo idea de nada y después como salgan todos que creo que faltan pocos para que termine me siento y lo veo todo junto y hermoso al nivel proceso un poco lo que vimos como siempre este dibujo en sí no es un dibujo para una guía de meridiana que igual les dejo acá abajo el link de meridiana que está con mi querida acá de buenos aires que justo hoy pasé muy loco esto me echando temas sin cerrar el tema anterior se llama este capítulo de ceba hoy me junté con mi profesor de dibujo de mi infancia alberto salchán crack total ídolo absoluto que charlamos un montón de cosas que tal vez ahora toquemos un par y de ahí me fui que no sabía pero me enteré y dije tengo que aprovechar ahí muy cerquita a meridiana cómics a conocer a javi que creo que es el dueño o el encargado no sé porque estuve trabajando para ellos haciendo un montón de todos los vídeos que están acá y no los conocí por la bendita pandemia no así que pude ir los conocí una masa me traje un montón de cómics así que era muy muy lindo la visita por por meridiana no es una ficha meridiana como casi en todos los otros vídeos sino que es un dibujo que me pintó hace que ayer estaba con un tiempo libre entre laburos y laburos laburando mucho por suerte dije qué hago tengo ganas de dibujar un poco raro en mí que no sea por laburo que tengan a dibujar me puse a aprender ahí el de el twitch como dirían los viejos como yo y dibujamos esto en vivo y bueno acá está acá está el vídeo proceso así que bueno hay diferencia con las otras con las fichas es una postura capaz que no tiene estar parado de frente hay un fondo se puede la composición rotar un poco jugar un poco más así que está bueno es divertido para los que preguntan que muy seguido pasan los vídeos cuánto es el tiempo real no acelerado este dibujo y no me confundo me habrá llevado póngale tres horas porque transmití cuatro de las cuales estuve una hora y 20 hablando pavada así que menos de tres horas se hizo el dibujo lo cual me gusta se puede hacer en más tiempo que quede mucho mejor sí pero me parece muy importante a mí en lo personal en mi búsqueda artística personal la velocidad siento que es algo clave en este mundo del dibujo tener una muy buena velocidad y la calidad que sea correcta y bueno si después tenés más tiempo genial queda mejor pero sirve estoy trabajando como es para una empresa que está muy buena de juegos que no puedo contar mucho aunque algo conté se llama fantasy fly y me está resultando que es que tengo razón en ese sentido estoy trabajando un ritmo que suelo trabajar siempre no me estoy apurando ni nada súper tranquilo pero me ellos me dicen que les resulta que trabajo rapidísimo lo cual me encanta está buenísimo y suma pero bueno me quedo tranquilo en que mi esfuerzo de mejorar este tema de trabajar rápido sirve claramente sirve y no estaba confundido obviamente no se me ocurre a mí se lo escuché decir a muchos dibujantes algunos piensan que si otros piensan que no a mí me pareció interesante y empecé a practicarlo y hoy en día estoy viendo los frutos se podría decir alguna forma en esto de trabajar un poco más rápido de lo que se puede llegar a trabajar ya que tocamos el tema y como les digo estos vídeos no están cero guionados no tengo idea para dónde va a salir me parece que está bueno eso a el que le interese tomarlo como consejo el tema de de practicar la velocidad no por eso resignar calidad pero sí tener en cuenta esto de las velocidades esta gente ahora que estoy laburando me piden una ilustración me dan más de un mes para hacer tres ilustraciones pónganle más de un mes y tres ilustraciones más o menos así como esta esta la hice en tres horas pero póngale que le pongo mucho más laburo porque quiero que queden impecables póngale que te lleve un día entero dos días cada una no hace falta un mes bueno eso lo por suerte lo adquirí a través de la práctica así que creo que está bueno y lo charlaba con un colega no caer en la y hoy también con con alberto con mi profesor charlamos un poco de esto de consejo mío no cada uno hace lo que quiere no caer en la en la comodidad de bueno como tengo un mes para hacer tres dibujos duermo todos los días hasta tarde me voy a jugar al fútbol a comer asado con mis amigos y trabajo no yo trabajando cinco horas por mes ya estoy bien si capaz esa plata que te dan te alcanza o haciendo dos o tres laburos así como uno solo te alcanza pero trabajas muy poco y tenés una plata que te suma sí pero yo creo que esto de demostrarle a los clientes editores de cómic de ilustraciones para juegos de quien sea el cliente no importa que vos estás encima de su trabajo y que te importe se lo entregás antes de lo que él te pide para mí es clave siempre y cuando la calidad como les digo sea buena obviamente uno puede si se pone en un dibujo durante cinco meses y a la larga capaz queda con todos los detalles increíbles que hace falta buenísimo si no piden ese nivel hace el nivel que pidan y se lo puede hacer en dos días en dos días eso creo que está está bueno como consejo como les digo lo escuché en algunos cuatro podcasts a otros dibujantes y lo adquirí y creo que está está bien obviamente me queda trabajar más rápido y me queda mejorar la calidad me queda un montón de mejora no estoy diciendo eso ya entendí todo nada me falta muchísimo estoy lejísimo de ser un dibujante mega profesional pero lo que como saben este canal lo que voy aprendiendo o lo que voy viendo que que se me demuestra con cliente cosas me gusta contárselo para que ustedes también lo tengan en cuenta hay tres cosas esto lo escuché en un podcast creo que un podcast de g comics podcast que les recomiendo búsquenlo ponen g comics en cualquier plataforma de podcast y va a aparecer tienen un montón de capítulos yo hace mucho no los escucho con tema también de tiempo y de que me olvido pero en época escuché un montonazo los primeros que tenían estaban buenísimos no sé bien en qué andan ahora y no me acuerdo con qué artista hablaban que tiró tiraban un tip que me pareció muy bueno que es que los clientes les importan tres cosas que el dibujo esté la situación esté bien que la calidad sea buena o sea calidad tiempo y que seas una persona buena o sea que sea que sea agradable trabajar con vos que no seas un pedante que no sea maleducado esas cosas si tenés dos de esas tres ya es probable que quieran trabajar con vos o sea y tu calidad es buena y trabaja rápido pero sos medio un pelotudo como persona bueno te pueden aguantar porque trabaja rápido y los trabajos son geniales y tu calidad es muy buena sos medio lento pero sos buena persona bueno capaz lo del lento estaría bueno que trabaje más rápido pero está muy bueno lo que haces y además sos un copado te banca trabaja rápido y sos buena persona y tu calidad no es óptima siempre profesional no pero no es lo mejor del mundo bueno este chabón entrega a tiempo o muchísimo antes del tiempo y encima buena persona genial en las tres un éxito así que creo que está bueno pensar en esos tres pilares de nuevo insisto lo robé de algo que escuché no es una teoría mía pero si es una que yo aplico entonces eso que el dibujo vuelve a sigas me gusta está correcto está bien es presentable como profesional entregar lo más rápido posible sin de sacar legalidad y ser respetuoso con el cliente hablar buena onda si te piden algo hacerlo no ponerse no pero siempre este cambio te cobrar tema lo más buena onda posible con el cliente así que bueno eso es un poco lo lo que estuve charlando estos días con colegas hoy con con mi profe de dibujo alberto entre otras muchas cosas otro otro detalle que que me parecía copado charlar en este en este esta especie de podcast sin sentido porque hablo boludeces como muchísimos podcast podcast como me cuesta palabra lo importante y lo bueno de tomar cursos y dar cursos en lo posible que uno pueda hoy fui a juntarme como les cuento con alberto hay una entrevista acá en el canal para mí una de las mejores la primera que hice tiene una historia increíble alberto no porque yo sea bueno entrevistando sino porque lo que él cuenta literalmente es increíble es muy motivador para que quiera dedicarse al mundo del dibujo siendo una persona no joven póngale de yo arrancar los 35 él también 35 36 y te motiva mucho decir se puede viejo se puede meterse en este mundo siendo no no un pendejo de 20 años si te metes a los 20 años un golazo así que bueno charlando con él hoy le llevé un par de laburos yo siempre cada tanto obviamente con con todos estos dos años que hubo de aislamiento no pero antes me juntaba muy seguido con él para mostrarle mis laburos para que me cuente qué le parecen todo ese tipo de cosas que está bueno siempre tener un maestro en cualquier disciplina que uno haga sea un arte marcial o sea el dibujo o sea lo que sea siempre está bueno tener un apoyo de alguien que sepa que tiene más trayectoria que vos un sensei como yo le iba en chiste que significa eso ha nacido antes que hace mucho tiempo antes que yo él se dedica al dibujo y nada destacaba esto como como a través de del taller de dibujo alberto que él lo hacía de forma desinteresada porque le gustaba que vengan los pibes y pibas jóvenes a meterse ahí a dibujar mientras él trabajaba para DC Marvel no le hacía falta pero lo hacía por gusto como desembocó en mi caso en dedicarme a esto y hoy en día estar trabajando a una empresa bastante copada de eeuu de juegos no de cómics pero es lo mismo o sea son ya cosas profesionales obviamente estaba extremadamente contento y le genera cierta emoción pero me pude charlar fuera de mi caso y el de él lo importante de estas cosas a veces me pasa con los vídeos de youtube que alguno me escribe como una historia de que gracias a mi vídeo todo a mí a veces me genera cierta incomodidad porque no me quiero sentir responsable de ni del éxito ni de la felicidad de otro pero si está bueno si uno hace cosas que puede generar estos cambios y movimientos en la vida de otro sin esperar lo que es lo que me pasa a mí yo cuando subo estos vídeos y cuando hablo volviese como ahora o cuando subo tutoriales o cuando subo el curso no es que lo digo pensando voy a cambiarle la vida a la gente lo hago porque tengo ganas pero me parecía interesante esto que charlamos con elberto de decir tener un poco en cuenta para cuando uno lo hace darse cuenta que sirve así bueno lo voy a hacer y esto a alguien le puede llegar a servir capaz nunca me entere como a él le pasa él me dice tiene un montón de ex alumnos que él se va enterando de casualidad que están laburando re profesional en cosas y que si no hubiera sido por ese curso tal vez no no caían en lo que están haciendo yo por ejemplo antes del curso del taller que hice con alberto durante muchos años hice un montonazo de talleres de arte pero más tirado a lo a lo plástico de cerámica de pintura todas cosas más artísticas y siempre sentía que me faltaba algo cuando caí en lo de alberto que era cómic lo veía él dibujar páginas de cómic en tamaños gigantes comparado a lo que es un cómic real porque se dibuja mucho más grande me volaba la cabeza ver el detrás de escena de un cómic así que bueno los invito en este humilde vídeo a ir a esos talleres capaz uno dice y tengo ganas de volver a dibujar pero hay un taller de cómic pero no sé porque el tiempo y la paja dos tres clases capaz te hacen un clic y tu vida gira tremendamente tal vez no pero tal vez sí y también de otro lado si uno dice y yo soy bueno en tal cosa me gustaría dar clases pero no sé es al pedo hay un montón de gente haciéndolo o no hay nadie haciéndolo si tenés ganas hacerlo porque a alguien sin que lo sepas o tal vez en un futuro enterándote puedes generarle ese cambio de rumbo para eso una charla de autoayuda lo que estoy hablando es una boludez lo que estoy diciendo pero me parece que está bueno verbalizarlo en un vídeo youtube para que quede o sea como les digo hoy charlando ahí con un cafecito por medio nos pusimos filósofos con Alberto y fue como la verdad que sí que hay que hay que dedicarle tiempo a lo que uno sabe compartirlo no hay que ser rata no hay que ser hay gente que es muy de que me guardo la información me guardo lo que hago si no me pagan yo no hago nada y yo creo que es un error pero bueno cada uno con su información su talento y su vida hace lo que se le canta el culo así que está perfecto no estoy juzgando pero me parece que está está bueno para uno y para otros todo el tiempo mostrar cosas mostrar enseñar no sé si tanto enseñar sino decir existe esto porque eso ya es un montón decir acá en argentina hay gente que dibuja cómics que fue lo que me pasó a mí pendejo dije wow yo pensé que acá no existía hoy en día con la globalización internet y las cosas digitales ni hablar pero ya en esa época todo tradicional ya existía así que eso ya con saber que existen las cosas es un golazo estoy dando vueltas como un boludo porque me queda proceso de dibujo todavía así que vamos a ver un poco del dibujo para cerrar el vídeo espero que les haya servido esta pavada como digo que estuve diciendo nada el dibujo me gusta en sí la postura medianamente simple me gustaba la idea de hacerlo con la capa medio larga no me preocupé en hacerle el traje de la serie como les digo no la vi mucho aunque busqué un par de referencias vi que tenía una especie de de acá brazaletes y unas rodilleras y después le mandé bendita por todos lados muy simple y la lunita acá arriba que en los cómics tengo entendido que no la tiene eso es más de la serie y con la iluminación si estuvieron viendo mientras me escuchaban probé mil cosas incluso ahora está con una iluminación que me gusta de fondo pero le va a cambiar porque porque me parece importante en los dibujos no no necesariamente tiene que ser así pero me parece importante el tema de los contrastes con el fondo y con el personaje fíjense ahí lo estaba mostrando justo en el stream de que para que sobresalga el personaje tiene que estar si el fondo es frío el personaje tiene que ser cálido y al revés si el personaje está frío el fondo tiene que ser cálido antes con la luna amarilla que no me disgustaba mucho como quedaba me gustaba bastante estaba cálido y cálido entonces queda muy monocromático el dibujo y se pierde un poco en cambio así con todo lo del fondo más frío y el personaje cálido con una luz roja de abajo incluso un poco amarilla resalta muchísimo más después obviamente está bueno ver los contrastes como ven que hago a veces por si no lo dije nunca en ningún vídeo ponen una capa arriba de todo en negro toda negra la capa y la ponen en modo tono y lo que haces pasar el dibujo a blanco y negro apagan la capa y lo ven como siempre la prenden todo está uno para ir chequeando todo el tiempo tocando ahí la el ojito de la capa para ver que se vean mil los contrastes tengo acá para lo ves el dibujo si me gusta cómo está pero no sabe que no me cierra lo pones ahí y decís a mira este gris con este gris que no sé qué colores son tan muy pegados entonces a este le dar más contraste o más luz te van a ver que se despega en el blanco y negro y ahí volvés a apagar y ves en color como que como te quedó y casi siempre si en blanco y negro viste que mejoró en color mejora y uno capaz dice no pues esto si hago así queda muy chillón sí pero había algo ahí que tenía que contrastar con lo que estaba tocando no sea un fondo ven ahí estoy haciéndolo de nuevo es un recurso buenísimo ese como el de hacer un flip de la imagen va y viendo que esté bien dibujada ya en este paso del dibujo no hace tanto falta porque está dibujado pero esa esos dos recursos para mí son claves hacer voltear la imagen horizontalmente para ir viendo el dibujo y cuando estás en la parte de color usar ahí una capa en tono apagándola y prendiéndola para ver cómo se ve en grises los contrastes ya con esos dos tips en general más o menos las imágenes pueden estar bien fíjense esto haciendo eso resaltar la luna cuando lo pongo en blanco y negro que sea ver que tenga cierto sentido un color con otro esto que les decía de lo de lo cálido y frío en el blanco y negro no se nota entonces eso ya es un tema más de color si como les digo el tema de los contrastes de la luz de cada color ahí sí se nota con con esto de verlo todo en grises pero después con el color es importante si quieren resaltar el personaje tener eso en cuenta hay escenas que requieren que sea todo monocromático con una luz y queda genial hay escenas que no a mí este caso de estas ilustraciones me gusta separar al personaje del fondo podría haber estado con el fondo amarillo como estaba antes totalmente se puede hacer lo que uno quiera así que bueno gente no se olviden de suscribirse de darle like espero les haya gustado el vídeo y todas las pavadas que hablé de muchos sin sentido acá tienen el dibujo entero como siempre para que lo vean cómo quedó bien bien grande pueden seguirme en mi página y en todos lados nos vemos en un próximo vídeo chao